La Vicaría Foránea San Pedro de Saraguro invita al gran lanzamiento de la Gran Misión Eucarística y Mariana. Este domingo 21 de mayo, participe en tu parroquia de la Eucaristía de Apertura a las 11 de la mañana. Y juntos, con Dios y nuestra Buena Madre, participemos del centro de nuestra vida espiritual. San Pablo de Tenta, San Lucas, Selva Alegre, Yuxiapa, Sumaypamba, Santiago, Urdaneta, Celén, San Pedro de Saraguro, San Antonio de Manú, San Antonio de Cumbe. Aperturarán junto al pueblo católico de fe. La Gran Misión Eucarística y Mariana. 160 años de vida diosesana. Hagan todo lo que Él les diga. Gloria a Cristo Jesús.